Hola a todos, hoy os voy a enseñar la última cámara que tengo de Panasonic, es una compacta, la LF-1, con un zoom de equivalente a un 28-200mm, bastante para una compacta, de las compactas es la única con visor electrónico, que aunque es pequeño y puede mejorarse, pues está bastante bien, incluso una de las opciones que se podría haber puesto, o en un futuro quizás se pueda poner, es un sensor para que cambien entre la pantalla trasera y el visor. Veis que hay que activar este botón de aquí para cambiar entre el visor electrónico o la pantalla trasera. Y como viene siendo habitual en otras cámaras Panasonic del sistema micro 4 tercios, pues hay un montón de botones, accesos directos, menú rápido, para el vídeo, lo que queráis, para hacer blancos, de todo. También tiene un botón dedicado a grabación de vídeo, una rueda superior, de pre-apertura, de obturación manual, incluso con dos posiciones para personalizar. Es una cámara que está bastante bien, que enciende muy rápido, como casi todas las Panasonic, que el enfoque también es rápido. Quizás sea un poco más rápido en las del sistema micro 4 tercios, pero esta es levemente más lento el enfoque, pero tampoco se nota mucho. También hay un aro aquí que puede ser usado para variar o liso o valores que podemos nosotros pre-terminar. O incluso dejar que la cámara decida, según el modo en que esté puesta, pues el valor que modifica. Y también otra de las novedades que tiene esta cámara, que está incorporando muchas cámaras últimamente, es la de Wi-Fi, con la que podemos conectar a cualquier smartphone o tableta. Así que una cámara con pata bastante interesante, que espero enseñaros una análisis de ella dentro de poco. ¡Gracias! ¡Gracias!